Buenas tardes, abogado. Con esta propuesta del presidente, los que vivimos fuera de Estados Unidos, habrá algún cambio en el castigo de los 10 años por presencia indocumentada. Gracias. Se ha violado bastante de una propuesta para evitar los perdones o evitar los castigos, ¿me entiendes? Sin embargo, tienen que saber que estamos hablando de una reforma migratoria muy grande. Nosotros estamos hablando de una reforma que tiene que ser pasada por el Congreso de los Estados Unidos. No puede ser una cosa que nosotros sometamos de buenas a primeras y es así. Entonces, no puede ser una acción ejecutiva, ni mucho menos. Él puede, de todas formas, ayudarnos con acciones ejecutivas, pero no. En este momento es una propuesta. Entonces, ojo, cuidado, cuidado, cuidado. Los perdones al día de hoy todavía se necesitan. Eso tiene que ser pasado por el Congreso si llega a pasar. Y si hay, de todas formas, el poder político, porque, de todas formas, el Senado, ya sea un Senado demócrata, también están muy, 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 muy cerca al 50 y 50, lo que quiere decir que un proyecto de ley puede pronto ser no pasado. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Pero esas son las propuestas. Ahora, si nos llegaran a quitar algún tipo de perdón o cambiarlo, hay que mirar exactamente, no el proyecto de ley como está presentado, sino el proyecto de ley como es firmado al final, qué es lo que va a decir y qué requerimientos va a tenerlos. Como dices tú, no solamente para las personas que están viviendo por fuera de los Estados Unidos, que de pronto están pagando su castigo por fuera del país, que dicen, no, pues yo me voy los 10 años y regreso. Pronto llevan 8. ¿Qué va a pasar con las personas? ¿Pueden venir antes? O también las personas que ya están aquí, pues, ¿qué puede pasar? Vamos a mirar qué sale el proyecto de ley firmado como es, si llega a ser pasado. Tenemos mucha fe. Gracias por tu pregunta. Ahogado, explico que yo crucé en la frontera en el 2013, me detuvieron en Tucson, Arizona, me encerraron por 24 horas y me sacaron para México. Me dijeron que podía cruzar en 5 años y el siguiente día después... Cian, ok, algo de lo que me estás diciendo me preocupa bastante. Cuando a uno le dicen que tiene 5 años para regresar, es posible que haya sido una salida voluntaria, pero también es posible que haya salido una salida expedida, ojo, salida expedida. Entonces recordemos que en la frontera hay como 3 cosas que nosotros podemos hablar más o menos, y es la salida, la deportación, hay una salida expedida y hay una salida voluntaria. Me dices que fue por Tucson, Arizona, las fronteras en Arizona son bien difíciles, ¿me entiendes? Ellos realmente son difíciles por ahí y me parece que eso puede estar afectando. ¿Qué pasa? Si tú tienes una salida expedida, puede complicar bastante tu proceso sin saber si hay una reforma. Entonces es algo importante que si mires qué fue lo que pasó, porque si es importante que tú mires realmente qué pasó y que lo estudies y lo estudies y lo estudies para ver qué. ¿Qué posibilidades hay de arreglar? Bueno, las posibilidades dependen de si estás casado, si tienes hijos, de cuántos años tienes, si te llegaron, si siguieron tu debido proceso. No es una situación que te puede decir, no, te detuvieron y entonces sí puedes, no puedes. Cuíctico más, sobre todo cuando hablas de los 5 años, la pregunta va a ser si hubo una salida expedida o no, y solamente mirando tu récord se puede realmente responder. Uno le dice, ¿mandamos el perdón para mi pareja en febrero? ¿Cuándo tardan en aprobarlo o rechazarlo? Bueno, yo estoy hablando a los clientes y les digo que realmente un perdón se puede demorar un año, con la pandemia de pronto más. El hecho de que no te lo hayan rechazado inmediatamente, de todas formas es una buena señal, ¿entiendes? Porque usualmente si el perdón no es efectivo, ellos no, pero se están demorando. De pronto pueden pedir más documentos y eso, pero de todas formas, ocho meses, lo que te digo, ellos se demoran más o menos un año para el perdón, es lo que estamos experimentando hacia el lado de nosotros. Muchas gracias. Gracias.